El caso Charles Carrera tiene tres aristas, por un lado la asistencia a una persona parapléjica aparentemente violando algunas normas administrativas, por otra parte el atenderse él con la señora en el hospital policial y por otra parte el tema Catón Natí, pero vamos por partes. Voy a ir a lo primero, con respecto a si hubo alguna desproligidad de carácter administrativo no lo voy a defender, que la justicia lo determine si es que fue así, aunque el senador Gandín estaba dando varias informaciones inexactas como veremos dentro de un instante. ¿Que se atendiera él y su esposa en el ministerio, pese a que hay un decreto que lo prohíbe? Bueno, yo lo felicito. Recuerdo al diputado Leonardo Nicolini que se atendía en salud pública. Si por mí fuera, promovería como diputado o como senador una ley para que todos los jerarcas de la administración pública y el poder legislativo tuvieran la obligación de atenderse en salud pública. Los jerarcas del Ministerio del Interior en el hospital policial, los de defensa en el hospital militar, porque es la manera de compenetrarte de las necesidades de los usuarios de estos organismos. Yo recuerdo cómo descalificaron a Nicolini cuando descubrieron que se atendía en salud pública y yo digo, ¿por qué no le hicimos un monumento? Yo les aseguro que el día en que saquemos esa ley, y que es más, ojalá fuera posible la obligación de enviar a los hijos a la escuela pública. ¿Saben cuánto tardaríamos en resolver los problemas presupuestales y las diferentes carencias tanto en salud como en educación? Cuando hiciéramos algo así, que sería muy revolucionario, por cierto, y muy innovador, seis meses y se terminó el asunto. Bien, en el año 2012, en una madrugada, hubo una fiesta en la casa del subcomisario de la Paloma, si no me equivoco, Marcos Martínez. Estaban festejando el cumpleaños del subcomisario. De allí salió, aparentemente, un disparo que fue a dar el proyectil a la casa de enfrente, hiriendo y dejando parapléjico a Víctor Hernández, el vecino. Lo llevaron primero a salud pública, de ahí lo derivaron a sanidad policial. Tanto el CERPAJ como la Institución Nacional de Derechos Humanos y el exdiputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, hablaron con el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que le dieran asistencia a esta persona. El ministro le dio la orden a Charles Carrera, que estaba en la Dirección General del Ministerio del Interior, y él autorizó unos tickets por 20.000 pesos mensuales, tickets destinados a alimentación de él y de su hermano, que obviamente lo tenía que cuidar. Por esto ha sido demandado. Esos tickets fueron avalados en cuanto a la legalidad por el delegado del Tribunal de Cuentas que hay en el Ministerio del Interior. Fue a contaduría, fue aprobado, fue a tesorería, fue aprobado. Incluso César, que ocupaba la subsecretaría, también lo aprobó. Y sigue en el cargo actualmente. Yo les recomiendo un artículo de mi compañera Georgina Amayo, nuestra colega de Caras y Caretas, que detalla a la perfección todo eso. Se critica de que se le hubiera dado el cargo de subayudante falsificando una situación y un documento. La realidad, y aunque no deja de ser una desproligidad administrativa, es que el software del Ministerio del Interior, por defecto, cada vez que se atiende a una persona ajena al sistema, le adjudica ese cargo. Obviamente, hay que corregirlo y es una desproligidad. No es un delito. Ahora, el actual Ministerio del Interior, cuando se defendió, porque la persona parapléjica, Víctor Hernández, terminó demandando ante lo contencioso administrativo al Ministerio del Interior. Bueno, la defensa del Ministerio del Interior, que ya corresponde a este gobierno, dijo que, o basó su defensa, justamente su argumentación, en que fue una acción humanitaria. Gandini, por otra parte, promueve la idea que fue un abuso de funciones. El delito de abuso de funciones, lo explicaremos en otro momento, es indudablemente antijurídico. Habría que derogarlo de una vez por todas, pero no me quiero detener en esa cuestión ahora, en este preciso instante. Ahora, la misma abogada que argumentó eso, luego presentó o firmó la denuncia contra el senador Charles Carrera. Y yo no puedo desligar toda esta situación, de que el comienzo no fue, el comienzo de todo este pleito que deriva en el autodesafuero, en la renuncia de Charles Carrera, marcando una gran diferencia con lo que se ha hecho en los partidos tradicionales. Esto comenzó cuando los senadores Mario Vergara y Charles Carrera comenzaron a ausmiar, comenzaron a ausmiar, perdón, sobre la entrega del servicio portuario a la empresa belga Caton Nati. A ver, es muy difícil organizar toda esta información en pocos minutos, pero todo comenzó realmente cuando Luis Alberto Heber fue nombrado ministro de Transporte y Obras Públicas y a puertas cerradas en negociaciones con Caton Nati creó un monopolio de hecho. Un monopolio de hecho con varias irregularidades. Por ejemplo, la ley exige que para hacer algo así se requiere un informe de la Administración Nacional de Puertos. Se hizo, sí, pero un mes después de que estalló el escándalo y había sido firmada la entrega de nuestra soberanía por 61 años. Terminada su misión de hacer esa entrega, Heber fue enviado a un ministerio del cual no sabía nada, el Ministerio del Interior. Heber sabe tanto de seguridad como yo de física cuántica. Ahora, lo que llama mucho la atención es que la misma fiscal Silvia Porteiro, que archivó la causa Caton Nati, es la misma fiscal que faltando un mes para el acto electoral, para la elección nacional, pide el desafuero del senador. Aquí hoy quiero resaltar lo siguiente. Cuando se pidió el desafuero de Guido Manini Ríos, aquel que había dicho en la campaña electoral no me voy a amparar en ninguna clase de fueros, si soy convocado por la justicia a declarar, y bueno, recuerden lo que pasó, vaya uno a despegarlo ahora de la banca, cerraron filas y no dieron el desafuero. En el Frente Amplio se dio también el caso de un diputado que ante la sola denuncia, que después terminó en la nada, renunció a su banca, ¿bien? En cambio, en los partidos tradicionales, bueno, se dio el caso de Penadez, pero cuando ya estaba, ya era imparable, insostenible la situación. Hay muchas irregularidades y yo podría seguir extendiéndome sobre esto, porque recordemos el caso del diputado José Carlos Cardoso, que llamó a Bonomi. A ver, si Bonomi cometió abuso de funciones, ya no puede responder porque está fallecido. Si Charles Carrera cometió abuso de funciones, entonces el diputado José Carlos Cardoso, que debo decir, tengo una muy buena impresión de él como persona, lo llegué a conocer, también habría cometido abuso de funciones, porque él intercedió, él pidió que se diera esa asistencia humanitaria. Hay muchísimas cosas raras, porque, por ejemplo, a ver si tengo por aquí, el Augusto Durán Martínez, el abogado, era asesor de Catón Natí, no tiene nada de malo. Pero, ¿se acuerdan lo que dijo el presidente de la república de no tener personas a ambos lados del mostrador? Bueno, Augusto Durán Martínez integraba el Comité de Ética del Partido Nacional, a la vez que era asesor de Catón Natí. Hoy en día dirige el Instituto Manuel Oribe, y su hijo ha sido designado embajador en los Estados Unidos. Miren, todo esto que estoy diciendo molesta. Y las cosas que vamos a decir durante el programa y revelar van a molestar más. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Noticias algo que alguien, en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!